Saludo cordial y bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy. Zelensky aceptó en las últimas horas superioridad de edad de Rusia en el campo de batalla. Ya les tengo todos los detalles. Estados Unidos realiza nueva entrega de misiles HIMARS para el ejército de Ucrania. Rusia elimina depósito de misiles HIMARS ucranianos y destruye tres Hoy 25 de la Fuerza Aérea Nacionalista. Las fuerzas de misiles y la artillería han alcanzado 73 puestos de mando, 578 áreas de acumulación de mano de obra y concentración de equipo militar, así como 37 unidades de artillería y morteros en posiciones de tiro. Putin presume de resistir las sanciones occidentales. La economía de Rusia ha resistido las sanciones y las ha resistido muy decentemente. Todos los principales indicadores macroeconómicos lo demuestran. Pelosi estuvo reunida con la presidenta de Taiwán, Tsai Nguyen y China sigue tomando acciones en contra de la isla y de Estados Unidos. Pocos mensajes han sido tan claros y contundentes. Estados Unidos no abandonará Taiwán, ha asegurado Nancy Pelosi. Taiwán denuncia la incursión de casas de China en su zona de identificación aérea, subiendo aún más las tensiones en las últimas horas. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está la información en Noticias de Última Hora. La noticia en las últimas horas que ha dejado estupefacto a todos, incluyendo al mismo Occidente, es que el presidente de Ucrania aceptó que no puede contra Rusia en la batalla que se está librando en el Donbass, que lo ha catalogado como un infierno. A pesar de que ha recibido bastante apoyo por parte de Occidente, por parte de la OTAN a través de los suministros de armas, pero tácitamente ha reconocido el poder de artillería que tiene la Federación Eslava. Zelensky prácticamente está aceptando que no tiene cómo dar la lucha contra Rusia, ya que el ejército eslavo es superior en poderío militar. Es de acotar que tanto Ucrania como Rusia han sufrido pérdidas de unidades militares, pero mucho más el ejército nacionalista. Y por eso tuvo que salir a dar respuestas al pueblo ucraniano. Algunas palabras que fueron pronunciadas por Zelensky, por ejemplo, la palabra HIMARS se ha convertido casi en el sinónimo de la palabra justicia para nuestro país. Comentó insistiendo en que Ucrania necesita aún más armas de Occidente para poder quebrar la ventaja de Rusia en cuanto a la artillería y el personal. Esto se nota mucho en los combates, especialmente en el Donbass, en Pesky, en Abditka, en otras direcciones. Es simplemente un infierno allí. No se puede describir con palabras, reconoció el presidente ucraniano. Lo que quiere decir que lo que en algún momento creyó Zelensky, que estas zonas en el Donbass que eran controladas por los nacionalistas y que presumían que eran impenetrables por Rusia, hoy ya no lo es y están cediendo terreno en Pesky, en Abditka y en otras zonas que están en disputa. Pero están viendo que la cosa no es tan fácil con los eslavos y los planes de recuperar zonas o territorios controlados por Rusia es bastante difícil, sobre todo porque han sufrido muchas bajas en los últimos días. Y en otros, aparte de las declaraciones de Zelensky, lo dice, que necesita más personal, necesita más armas para quebrar la ventaja que tiene Rusia a nivel de equipos militares y a nivel de cuerpos de trabajo. Lo dijo a Estados Unidos y a la OTAN en un discurso ofrecido para la entrega de misiles HIMARS, que por cierto, el ejército ruso con tecnología y con sus sistemas de inteligencia para la detección de estas armas los han destruido todo lo que le han enviado desde Europa y desde Estados Unidos. Prueba de ello es que las fuerzas rusas han destruido un depósito de armas occidentales que Ucrania recibió desde Polonia y que se encontraba en la región occidental de Leópolis. Así lo ha dicho el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, que ha informado en una conferencia de prensa sobre los avances conseguidos en la operación especial en Ucrania para el ejército de Rusia, variándose de armas de alta precisión, destruyendo estas municiones y armas entregadas por Polonia en la región occidental de Leópolis, ubicado en el oeste de Ucrania. Los sistemas de misiles HIMARS, aun cuando han sido efectivos en algunos casos para el ejército de Senensky, no han sido impedimento para que los rusos los detecten y sean eliminados de las zonas de batalla a través de los sistemas de misiles de alta precisión del ejército de Lavo. Pues amigos de noticias de última hora, lo que tenemos es que Senensky ha admitido la superioridad militar de Rusia y está pidiendo más armas, más hombres para su ejército para seguir combatiendo. En el Donbass, que lo ha catalogado como un infierno, tratando de remar en las aguas turbulentas en su país. Vamos a avanzar. Las fuerzas militares de Rusia han dado un nuevo reporte de la operación en Ucrania, que cumple ya casi tres meses desde su inicio, en el mes de febrero, y estas han sido las declaraciones que ha entregado el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, en las últimas horas. Las fuerzas de misiles y la artillería han alcanzado 73 puestos de mando, 578 áreas de acumulación de mano de obra y concentración de equipo militar, así como 37 unidades de artillería y morteros en posiciones de tiro. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa, habla del derribo de tres aviones Suhoi de la Fuerza Aérea de Ucrania. La defensa aérea rusa ha derribado tres aviones Suhoi-25 de la Fuerza Aérea de Ucrania durante la noche, incluidos dos cerca de Kiselivka, región de Kherson, y uno sobre Pavlorad, región de Kharkiv. En las últimas horas, el presidente de Rusia también presumió de la resistencia, que le ha dado buenos resultados a Rusia para superar las sanciones impuestas por Occidente, aduciendo que la economía rusa ha superado con éxito todos los embargos que ha impuesto Occidente y que todos los indicadores de la economía son positivos. La economía de Rusia ha resistido las sanciones y las ha resistido muy decentemente. Todos los principales indicadores macroeconómicos lo demuestran. Además, desde el país, Slavo han señalado a Estados Unidos de provocar una crisis alimentaria global con sus injerencias y provocaciones. Según lo ha dicho el portavoz de la presidencia de Rusia, en cabeza de Dmitry Peskov, asegura que el presidente de Rusia dijo que las sanciones que han implementado han causado el colapso que vemos ahora. Las acciones de Ucrania para mirar el área de aguas de los mares negro y a soft conducen a la imposibilidad de la navegación comercial debido al peligro y apuntó Peskov a que se necesitan medidas especiales para reiniciar la navegación marítima nuevamente. A su vez, en las últimas horas, el viceministro de Exteriores de Rusia, Andrei Rudenko, ha dicho que Rusia estaría dispuesta en sentarse a la mesa de diálogo con Ucrania si éste tiene una actitud positiva y responde a las propuestas de Rusia para poder negociar. Bueno, Nancy Pelosi en las últimas horas ha afirmado que Washington no abandonará su compromiso con Taiwán, según lo declaró durante un acto celebrado este miércoles en el Palacio Presidencial de Taipei. Estas fueron las palabras de Nancy Pelosi en medio de toda la tensión, de toda la furia y de todo lo que va a hacer China porque no se va a quedar de brazos cruzados con esta injerencia y esta violación a su soberanía. Esto dijo Pelosi. No abandonaremos nuestro compromiso con Taiwán y estamos orgullosos de nuestra amistad duradera, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes en una ceremonia junto a la líder de la isla, Sain Hing-Wen. Ahora más que nunca, la solidaridad estadounidense con Taiwán es crucial. Este es el mensaje que traemos hoy, añadió la parlamentaria. Por su parte, Sain Hing-Wen señaló que la visita de Pelosi demuestra el firme apoyo internacional a Taipei frente a una campaña de presión de dos años encabezada por Pekín. Enfrentamos amenazas militares deliberadas, intensificadas. Taiwán no retrocederá, subrayó la presidenta de Taiwán. Horas antes, Pelosi visitó el legislativo, el parlamento de la isla donde pronunció un discurso junto al vicepresidente del Congreso, Sain Hsing-Han, felicitando a Taiwán por ser una de las sociedades libres del mundo y declaró la política norteamericana que pidió una mayor cooperación interparlamentaria. Asimismo, Pelosi señaló que la legislación de su país está destinada a fortalecer la industria estadounidense para los chiefs para competir con China y ofreció una mayor oportunidad de cooperación económica entre Washington y Taipei. En la intervención, también manifestó que su delegación llegó a Taiwán por amistad y en son de paz para la región en referencia a la reacción que tuvo China, quien calificó la visita de Pelosi de una provocación política. Pocos mensajes han sido tan claros y contundentes. Estados Unidos no abandonará Taiwán, ha asegurado Nancy Pelosi. China ha reaccionado de hecho. El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, aseguró que la política de Estados Unidos hacia Taiwán está dirigida a desestabilizar la paz regional para contener a Pekín y está condenada al fracaso por lo que instó a Washington a dejar de jugar la carta de Taiwán en Asia Pacífico. Taiwán es parte de China. La reunificación completa de China es la tendencia de los tiempos y la inevitabilidad de la historia. No dejaremos espacios para fuerzas independentistas de Taiwán ni a las injerencias externas, aseveró. Todo esto ha despertado la furia de China, quien a través de su ministro de Exteriores ha dicho que los que juegan con fuego no terminan bien. De momento se sabe que China tomó la decisión de bloquear las exportaciones de algunas materias primas alimenticias para la isla, pero China comenzará la presión sobre la isla cuando ya Pelosi ha terminado su visita. Ejercicios militares que se van a realizar según medios con fuego real y se extenderán hasta el próximo domingo. Los medios chinos ya están dándole despliegue a los puntos que están dirigidos estos ejercicios militares chinos y en la práctica terminarán bloqueando la isla por completo. Y el desafío se pone más tenso para las dos naciones que disputan su soberanía con Estados Unidos. China le vuelve a insistir a Estados Unidos que no juegue con fuego porque se puede quemar. Taiwán en las últimas horas denunció la incursión de 27 casas chinos en la zona circundante a su espacio aéreo. Así lo está diciendo el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, que ha denunciado este miércoles un total de 27 aviones militares chinos que entraron en las proximidades de su espacio aéreo. En particular se tratan de casas J-11, 5J-16 y 16SU-30. Desde Taipei informan que en la víspera un total de 21 aeronaves militares del Ejército de Popular de Liberación de China hicieron incursión al suroeste en la zona de identificación aérea. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi partió de Taiwán la noche del miércoles poniendo fin a la visita histórica que Beijing respondió con amenazas y ejercicios militares. La legisladora de 82 años saludó a los dignatarios que esperaban en el aeropuerto de Solshan de Taipei antes de abordar el avión militar estadounidense que despegó a hacer hidratarse y uno mostró la transmisión que hicieron medios internacionales partiendo hacia Corea del Sur en la parada donde habrá una gira por Asia que también incluye Singapur, Malasia y Japón. El Ministerio de Comercio de China, mucha atención, anunció que detendrá la exportación de arena natural a la región de Taiwán a partir del 3 de agosto. El ministerio comunicó que la suspensión se impuso de acuerdo con las leyes relacionadas. Mientras tanto, la Oficina de Asuntos de Taiwán declaró que se detendrán varias compras de alimentos procedentes de la región de Taiwán en la parte continental de China. Esto incluiría ciertas frutas y ciertos mariscos, según la prensa internacional.